...coger el buggy también, que me ha adelantado por nada, y se ha subido detrás, y se ha salido, no se puede, y luego por la trupella. ¿Pero has visto cuánta gente ha venido en un segundo? Sí, sí, que yo no he visto a nadie cayendo y de repente me ha movido un montón de gente. Está flipando. ¿Qué, 6-4 jugando? Sí. Espera un momento. Hostia, qué bueno, chaval. Es que se te ve ya atropellando gente en el vídeo, y ahora me vas a recoger a mí. Sí, sí, ahora lo subiré a YouTube, que es cojonudo. ¡Qué atropellada, chaval! Uy, va, qué risa, y aquí vemos a los tíos tiroteándose. Míralos, míralos. Buah, chaval, cómo se queda en la rueda que me meo, eh. Y ahora sale el tío y justo lo atropella, chaval. Hostia, que me meo, chaval. Sí, ya han acabado las atropelladas. ¡Suscríbete al deal deuu! ¡Buscríbete al canal! Gracias.